Es una organización, nosotros nos damos cuenta que La USAC siempre ha luchado también Y es digno de felicitarlo Ha estado en tantas manifestaciones Y como dijo el señor aquí, ha puesto los pantalones y se va Entonces, digno también Pero creo que no es porque no tenemos pantalones Sino que aquí estamos nosotros Ya les dijimos, por un liderazgo Por un liderazgo Y es por eso que no podemos bajar la guardia Porque nuestra gente está allá Pidiendo la renuncia de la señora Consuela Y dicen Al Montarro se le dicen Al Corruchis lo dice Y a la otra que, no me interesa su nombre, pero lo dice Vamos a dejar tiempo aquí, los hermanos No mostremos que se expresen Tiempo para la señora ¿Cómo le va? Bien ¿Llegando usted? ¿Cómo está? Más o menos, en vez de los mismos lados Con lo del procurador Solo voy a poner mi micrófono Solo voy a poner mi micrófono Dime hablar con el procurador Que dice A mí no te papás No, 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 no Como lo voy a poner mi micrófono ¿No? No, no, no No, no, no No, no No, no Ay, no En vez de la sola De la sola No, no No, no ¿Por qué? No, no, yo Bueno, estamos acá con gente de vecinos, hermanos, ciudadanos del departamento de El Progreso. Es así, ¿verdad? Solo estamos sacando acá nuestros micrófonitos para poder hacerle salir. Una entrevista que nos cuenten un poquito de cómo está el asunto por allá en El Progreso, cómo está la articulación de los pueblos por allá. Entonces vamos a platicar un poquito acá. Un momento, por favor, me pueden esperar un minuto. Bueno, ahora sí creo que ya estamos. Lo que pasa es que no sabe la chica que está atrás. Pero ahora sí, tenemos aquí a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, ciudadanos del departamento de El Progreso. Nos comentan pues que el día de hoy ellos se unen a la lucha. El día de hoy ellos dicen acá presente a la manifestación. Misma que es organizada por 48 cantones, proseguida también por Sololá, San Francisco del Alto, Chichicastenango, El Quiché, Santa Lucía, Otatlán, muchos más pueblos originarios. Así es que primero, bienvenidos a las cámaras de 48 cantones en su medio de comunicación oficial. Y pues queremos platicar un poquito con ustedes, que nos cuenten cómo está la articulación de pueblos allá en el departamento de El Progreso. Que nos cuenten un poquito de cómo ven ustedes esta situación en cuestión de cómo ha sido vulnerada nuestra democracia, de estos corruptos que no se quieren salir y siguen sangrando al pueblo. Entonces pues yo no sé quién de ustedes va a... ...de un sector o de una cierta población, sino de todo el país, solo para anunciarles de que cualquier persona que necesite atención médica, cualquier persona que esté conquebrando de salud para haber estado estos días acá, a la vuelta hay un dolor, ahí están médicos, hay infeccionistas, hay estudiantes, están haciendo pruebas de laboratorios y a todas las personas que no pudieron medir hoy, y a todas las personas que no pudieron medir hoy, y a todas las personas que no pudieron medir hoy, también tenemos medicina con mucho gusto, les vamos a obtener de parte de las agarras. La verdad es que se ha invitado al pueblo de Guatemala, que se estuve y apoyemos a que es corrupto renuncio. Buenos días, compañeros y autoridades que están presentes en esta mañana. El pueblo unido, el pueblo unido. Ánimo a hermanos, compañeros y autoridades, la lucha sigue. No se les vaya porque tenemos fuerza para hermanos y compañeros. Ánimo a todos. En cuestión del departamento del progreso, ¿cómo están allá de bloqueos? ¿Qué rutas principales hay bloqueadas? ¿Qué se planea bloquear aquí en la estadounidense? ¿Cómo están pasando por allá? En el departamento del progreso estamos haciendo una comunicación con el pueblo de Xalapaga, de Xalapaga, de Xalapaga, de Xalapaga. Y estamos en el departamento del progreso, de la lucha del Atlántico, y en el que se va a seguir bloqueando hasta que estos golpistas, estos corruptos, salgan de ese poder que tienen. Nosotros ya estamos cansados como departamento del progreso, y nos estamos uniendo al pueblo de Xalapaga, a los 48 cantones, y decirles que también nosotros como jóvenes estamos cansados de esta corrupción. Y no queremos más corrupción en Guatemala, por eso es que estamos aquí parados en el día de hoy. Y queremos darle las gracias a 48 cantones por levantarse como pueblo, porque si ellos no estuvieran aquí en el día de hoy. ¿Alguno de ustedes que me puedan comentar por qué es importante que como jóvenes nos unamos a esta lucha sin distinción alguna, sin ningún partido político, solamente por amor a la democracia? ¿Por qué es importante? Porque de nosotros es el futuro de Guatemala. Nosotros somos los futuros políticos, somos los futuros empresarios, somos los del futuro de Guatemala. Las delegaciones de Guatemala están robando un nuevo a lo que pueden, y nosotros les estamos quedando más dispensados. Hoy invito a los jóvenes a que se unieran a esta manifestación, que no nos enojemos por las calles tapadas, porque al final de cuentas, si no hay paz en el gobierno, nosotros tampoco vamos a dejar que haya paz en las calles, hasta que esto es un lugar del poder, nosotros vamos a desplazar, vamos a decir, Guatemala es el pueblo que tenemos, Guatemala va a renacer, porque no es el pueblo, salva al pueblo. Algunos de ustedes, yo creo que fue una chica de ustedes que pasó, nos pareció importante y interesante lo que ha comentado, porque algunas personas no tienen la culpa de haber nacido, bueno, recursos, pero sí tenemos y depende de nosotros aquellos que no tienen las mismas posibilidades, y aquellos que lamentablemente el gobierno les ha quitado. Entonces, de repente nos puedes confiar tú, ampliar un poquito más acerca de eso, que la gente lo vea un poquito más y lo escuche más, porque la cara de vida allá, pues no, hay un buen sonido, pero sí nos pareció muy importante lo que tú comentaste en ese sentido. ¡Gracias! 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 En las 14 comunidades de San Cristóbal, San Cristóbal y Capán, estamos presentes, porque desde las 2 de la mañana del día lunes, salimos de nuestras casas con un sueño, con una visión y con un propósito quisiera pedirles un gran favor a que le brindáramos un gran aplauso y como un fin de ánimo al pueblo de ver mi privilegio la lucha porque entre más personas hay mejor decirles a la población que se den cuenta de la realidad que está pasando en Guatemala no de la realidad que ellos tienen en sus casas y que reflexionen al respecto porque si es importante que seamos simpáticos porque solamente como pueblo nos vamos a salvar los unos a los otros sabemos que a pesar de que acá en Guatemala haya tantas leyes instituciones y demás organizaciones que protegen a la mujer la mujer históricamente en Guatemala ha sido violentada ha sido abusada a pesar de que en teoría hasta la constitución la importancia la importancia la importancia de la mujer en la política es muy relevante ya que todos tenemos igualdad todos tenemos los mismos derechos ningún género está encima del otro pero lamentablemente en un país como Guatemala donde se tiene un historial machista y bastante retrógrada en respecto a la ¡Gracias! Y ustedes, supuestamente, con maestrías, supuestamente, abogados, y su vida es lo más triste, y la pena vergüenza, es que cuando no se graduó, juramento, y en la cual va a trabajar a favor de la ciudadanía, como la ciudad, con presidios jugadores, y es lo que no ha hecho hoy en día. Nosotros somos el juez, nosotros podemos liderar el día de mañana, podemos llegar a ser presidenta, así como le dice, el juez de la encana, que puede electar vicepresidenta, aquí no somos los partidos políticos, pero que ha sido un ejemplo para que nosotros nos podamos decir. ¡Gracias! 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 Todos nos descontamos, nosotros tenemos poder, queremos lo más importante que es nuestra voz, y nuestra manera como de amanidades. Entonces, nosotras podemos, estoy muy feliz aquí por las palabras que dio mi compañera, porque la verdad, por buenas palabras, que ahora nos vayan a hacer un ejemplo de poder venir aquí, sacar todas las mujeres que se les gusten, venir a representar, a apoyar a los hombres porque de hecho es ser mujeres. Si me trata de salud, los hermanos, los representantes y demás, juntos de bloqueos, aquí hay otras seis noches en la casa, en la carretera, pasando quizá a... a... entonces, un mensaje al pueblo de Totonicapán y demás que están en los puntos de bloqueo. Sí, fíjense que el pueblo de Totonicapán y demás pueblos originarios llevan ya seis días de bloqueo en carretera, aguantando cansancio, de repente sol, frío, lluvia, su mensaje a ellos para animarlos, porque ya que no se desesperan, ya es normal. Allá las carreteras, aguantando hambre, frío y cansancio. Yo lo que le puedo decir es que ese esfuerzo no se va a perder. Ese esfuerzo ha motivado a que todos los guatemaltecos a nivel nacional de todos los rincones lo reconozcamos y nos unamos a ese esfuerzo. De hecho, pues los jóvenes han tomado la batuta y ese ejemplo para seguirlo al nivel del progreso. Ahorita hay jóvenes bojeando, no por molestar a la población, sino en protesta para defender la democracia ahí en el cruce de San Arate. Pero ha sido motivado por ese sacrificio que han hecho los pueblos indígenas y queremos seguir el ejemplo. Nosotros estamos conscientes de que somos guatemaltecos, somos ladinos, somos del pueblo de los indígenas, somos guatemaltecos todos. No hay diferencia. Por lo tanto, aquí estamos con ustedes, humildemente, aportando nuestro barrito de arena, pero aquí hay presencia de mucho esfuerzo que se hizo para traer un apoyo económico en agua, comida y medicina aquí en apoyo a ustedes y nosotros representando al pueblo del progreso, pero más que todo a toda la juventud que es la que ha tomado la batuta en el progreso. Yo felicito a los jóvenes que han tenido esa energía y son los que van a ser el futuro de Guatemala y en el caso del progreso, la transformación del progreso. Así es que eso lo aporto. Entonces, muchas gracias a ustedes por su lucha. Me comentabas que el pueblo de allá de Llorapa es Sanatán, ¿sabes? Vamos a, para despedir esta bonita entrevista, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a decir, pongámosle que viva a 48 cantores y ustedes van a responder que viva. Vamos a hacer un par de... Bueno, vamos entonces a despedir esta pequeña entrevista de la siguiente manera. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Que viva los 48 cantones! ¡Que viva! ¡Que viva el progreso! ¡Que viva! ¡Que viva el parlamento chinga! ¡Que viva! ¡El pueblo de Chalapán! ¡Que viva! Y sobre todo, ¡que viva Guatemala! ¡Que viva! Bueno, muchas gracias entonces a ustedes por sus palabras que podamos actuar. Muchas gracias. Bueno, entonces hemos tenido esta pequeña entrevista aquí con nuestros... con nuestros hermanos que han venido de el departamento de El Progreso acá a apoyar a la ciudad capital. Pues hemos escuchado diversas... ¡JANAT se ha vencido! ¡EL PUEBO UNIDO! ¡WR- Prepare! ¡Iténez PUEBO UNIDO! ¡EL PUEVO UNIDO! Bueno, ahora sí que salimos un poquito de ahí, de todo ese ambiente bueno que está por allá. Bueno, hemos escuchado por ahí un poquito de las opiniones de nuestros hermanos del progreso, unos puntos de vista muy muy interesantes en este sentido. Ya bien le decíamos por ahí, pues hay personas que hasta cierto punto, digo hasta cierto punto porque hay quienes sí, no han tenido la culpa de haber nacido en un lugar con mayores oportunidades. Sin embargo, sí tienen la culpa o sí tienen la corresponsabilidad de sumarse a este tipo de luchas para que todos podamos tener acceso a los mismos derechos, a las mismas oportunidades. Eso sí es cierto. Ya lo que comentaba ahí la señorita del progreso, cosa que creo que es de realizarle un muy buen análisis porque, pues lastimosamente, este país históricamente ha favorecido más a unos que a otros. Este país ha favorecido siempre a la oligarquía, siempre ha favorecido a los que más tienen.